La Policía Nacional ha detenido en Alicante a una mujer por sustraer joyas de personas mayores dependientes a las que cuidaba. La investigación se inició tras una denuncia por la sustracción de dos piezas de oro, sospechando el denunciante de la mujer que trabajaba cuidando a su padre. Los agentes realizaron gestiones con las casas de compraventa de joyas y averiguaron que había realizado un total de 31 ventas, entre ellas las dos piezas de oro denunciadas por la víctima.